No lo he dejado Eso de no decirlo es tipo, de no expresar mal Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Está bien Chima, está bien Chima. Gracias. 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 Vale, por favor. ¡Que ayúλido! ¡Gracias! 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 ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos? ¿Venimos una muy buena base? ¡Ah, eso es un llego! ¡Ah, la costa! ¡Vamos a seguir! ¡Votando mesa! ¡No hay dinero que te trazas! ¡Tenés que te encuentras! ¡Tenés como al lado de la puerta! ¡Aplausos! ¡Cuándo el fin de inicio! ¡No, dale! ¡No, dale! Yo tengo para ti. ¡Tenés como al lado de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta! ¡Todo bien temprano, boludo! ¡Pará, pará! Pero porque los habitantes van a tumbar para con ellos. ¡Ah, mal! pero no tan rebuscado no voy, no voy no voy, no voy no voy no voy, no voy no voy, no voy no voy, no voy no voy no voy no voy no voy no voy, no voy no voy no voy no voy, no voy 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 vamos no voy 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 no voy